¿Qué onda Granvilianos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Bowser, ya saben, el macho alfa gamer. ¿Qué onda Granvilianos? ¿Cómo ganar? Es fácil, vete a la descripción de este video o todos los demás que he estado subiendo y así puedes participar y sabes cómo puedes ganar, así va, este, entonces, no importa dónde vives, el sorteo es internacional. Bueno, cada cierto tiempo me gusta hacer un video hablando de los videojuegos que vencí, este, o que repasé, y en esta ocasión fue una lista bien exclusiva, una lista hermosa, wey, todos estos juegos son grandiosos. Primero que todo, hoy inicié el DLC de Metro Exodus, que antes estaba este juego en Game Pass, no sé por qué, por un momento pensé que era de Bethesda, pero no, tuve que volver a instalar el juego y el DLC está... Ahorita ya pasé el de los dos coroneles, está muy bueno, pero ahorita estoy jugando a la historia de Sam, me dio pavor, miedo, se siente tan real. Después voy a hacer un video más, ¿verdad? Cuando vuelva, ya que lo venza, se siente que estás ahí, wey, me dio mucho terror, me tuve que meter un par de mis amigos. Las armas, todo, el ambiente, las armas se sienten como, se escuchan como, como en la vida real, wey, está increíble, y más ahorita que ya lo mejoraron en el Xbox Series X. No sé si en la Series S, pero en el X lo mejoraron, 4K, 60 frames, otro nivel. Hablando de otro nivel, este juego sí se pasó. Lo que estoy haciendo es que estoy venciendo los DLC de videojuegos que ya tenía. Entonces, estoy venciendo el DLC de Doom Eternal. Este videojuego ya está en Game Pass, amigos. Pero, si quieres pasar el DLC, lo tienes que comprar aparte, pero te dan descuento. ¿Verdad? Entonces yo compré, son dos partes. Es cuando, no lo voy a espolear, pero es cuando conoce el diablo. Nadie lo ha visto. Ningún demonio, nadie jamás lo había visto. Y por primera vez, lo vas a ver y vas a combatir con él. Otro nivel. Este juego está en 4K, 120 frames en el Xbox Series X. Esto es revolucionario. Esto es otro nivel. Porque yo me acuerdo que cuando salió este videojuego, todos los PC gamers usaban este juego para presumir el calibre, la categoría, la potencia que tiene su PC gaming. ¿Verdad? Siempre lo mostraron. Porque este juego es un juego muy demandante, muy rápido y aparte tiene muy buenas gráficas. Pero más que todo, tienes que tener mucho frame rate. Tu tarjeta gráfica tiene que estar súper avanzada. Y más en aquellos tiempos, ¿verdad? Entonces este juego, como les digo, 120 frames en Xbox Series X. Se mira increíble. Está muy buena la historia. Ya se me ha olvidado cómo jugar. Está brutal y a todas tus armas te las suben al máximo nivel. Nomás había una que no la subí al máximo nivel, pero automáticamente la suben. Puedes cambiar de trajes. El primer DLC lo vencí como si fuera un unicornio. Y el segundo DLC te regalan un traje que es de Conan el bárbaro. Y se mira bárbaro. Y aparte, pues le ves la cara. Es lo que me gusta, que le ves la cara a Doom Slayer. ¿Verdad? O Doom Guy. No como el Master Chief que nunca le ves la cara. Pero este juego, se lo recomiendo si no lo han vencido, amigos. Doom Eternal es otro nivel. Es un juego perfecto. 10 de 10. Para lo que es, es un juego perfecto. 10 de 10. Ellos saben lo que están haciendo. No es un juego enfocado en la historia. Es un juego más bien enfocado en desafíos, dificultad, shooting, matar sangre y hacer puntos. Y sobrevivir. Para lo que es, es una obra maestra. 10 de 10. Ahora, otro juego que también quedé en shock cuando lo puse es el DLC. Ya ven, si se me hace que eran como, como 8 tumbas, 8 o 9 tumbas extras en el juego de Tomb Raider. Entonces, de hecho, no sé si hice el video o no. Pero, este, lo voy a mostrar otra vez. Este videojuego, este, de hecho, antes estaba en Game Pass. Yo lo compré, lo descargué digital. Y a tomos ya lo tenía, pero no lo tengo digital. Ya lo compré, entonces ya lo tengo. Este, me quedé impresionado porque ya le subieron el frame rate. Ya tiene 60 frames. Está 4K, 60 frames. Y Laura se ve más hermosa que nunca. Más ruido. La jungla, o la selva, como le quiero decir, se ve increíble. Y cada de estas, de las tumbas, papá. Fíjate que creo que son 8, 8 o 9. Pero, de todas, nomás una no me gustó. No están tan difíciles, pero están súper entretenidas. Hay una que estás en un volcán. Hay una que estás como en un lugar que hay mucho viento. Más aparte, son lugares así, son cuevas y toda esa onda. Hay una que está, que estás como abajo del agua. Que está como, como flutter. Como se dice, como inundado. Hay otra que estás en una ciudad. Que está ya toda, como si fuera, sí, era un pueblo ya destruido. Un pueblo español. Entonces, son varias secciones. Y no es de acción. O sea, no es de matar enemigos y todo eso. Este, puedes hacer desafíos. Cada, cada tumba tiene así como que vencerlo rápido. Para que estén tus puntos ahí. A ver quién lo vence más rápido. O para agarrar también como emblemas. Pero yo nomás la quise pasar. Y agarré ese mes y que fueron como 350 gamerscore. Si vences a cada una de estas tumbas. Entonces, ya creo que tengo como 1200 gamerscore en este juego. Casi tengo todos los logros. Pero, no agarré todos porque es mucho tiempo. Pero este juego, el Shadow of the Tomb Raider DLC. Y más aparte, el juego básico. Es un juego que siempre recomiendo. Está hermoso este videojuego. Y más en la serie X, que está 4K, 60 frames. Ahora, el último juego físico que voy a mostrar. Es el Call of Duty Vanguard. Que es una mega decepción en multijugador. No pude acabar el pase. Ya acabé el pase de Halo, de Fortnite. Y ya también lo completé el de... Este no lo pude completar. Ok, eran tres pases. No pude porque no me inspiró. No me gustó. Pero, la historia sí. La campaña de este juego está brutal. Excelente. No se la pierdan. Se me hace que nomás son como 5 o 6 horas. Pero llenas de acción. Me gustó más los personajes. Que los anteriores de otros juegos. Súper cura... Se me hace que son 5 personajes principales. Y cada uno tiene su historia. Como siempre lo hacen. Pero no, hombre. Estos personajes están increíbles. Ninguno me aburrió. Todos me gustaron. Todos hicieron muy buen papel. Las gráficas. La velocidad. La intensidad. El ruido. El sonido. Atmos. No, hombre. Este juego. La campaña. Si es para... Para hacerle praise. Si valió la pena. Nada más que como es Call of Duty. La gente no lo toma muy en serio. Igual que los Assassin's Creed. Son tantos Assassin's Creed. Son tantos Call of Duty. Que la gente... Pero no te lo pierdas. Está buenísimo este juego. Yo lo disfruté. Demasiado. No le piden nada a ninguno de estos juegos. Que estoy aquí mostrando. Simplemente es más corto. Pero para lo que es. La madre, güey. Los Snipers. La escena de aviones. No, no. Está muy bien hecho este juego. Y por último. Es un juego indie que compré. Duré como una hora y media en vencerlo. Este... A lo mejor ninguno se lo va a jugar. Pero está entretenido. Se llama Creepy Tales. No te dice de qué se trata. No te dice una historia. Simplemente eres tú y tu hermano mayor. Y tu hermano mayor es capturado. Secuestrado. Estás en un bosque como lleno de demonios. Como espíritus. Como que es una fábula. Es un juego de una fábula. Donde hadas, monstruos, brujas, brujos, sacerdotes existen. Entonces tienes que estar... Obviamente el personaje principal. Eres un niño como un poquito chubiché. Que eres un poquito gordito. No tienes poderes. No tienes armaduras. No eres un soldado veterano. Simplemente tienes que estar usando la mente. Escondiéndote y usar como el medio ambiente para atacar. Sin tumbar un árbol o poner trampas para matar a los enemigos. Pero sí está violento. Está violento para lo que es. Está violento. Tiene muertes. Y nada más dura como una hora diez. Y le saqué todos los logros. Está muy bueno. Yo se los recomiendo. Se llama Creepy Tales. Está barato, güey. Para lo que es. Para las gráficas y lo entretenido que estuvo esta hora y media. Se me dice que nada más costó como seis dólares. Que es más o menos. Vas a gastar más yendo al cine. Porque nada más vas a ir a gastar al cine. Simplemente el boleto. También tienes que comprar palomitas. Tienes que salir. Tienes que pagar el estacionamiento. Tienes que pagar el Uber. O no sé, gasolina. O si vas con tu novia. Pues más. Entonces seis dólares por una hora y media. Está súper bien. Está súper entretenido. Y te va a hacer pensar. Que eso es bueno. Entonces amigos. Eso fue todo por el video. De los videojuegos que ya vencí. Casi todos estos fueron DLCs. ¿Verdad? Entonces para la próxima. Agárrense del culazo. Amigos. ¡Wow! El DLC de la historia de Sam. De Metro Exodus. Otro nivel. Estoy bien feliz, güey. Mira. Mira que hermoso está mi pinche Steelbook, güey. A la vista, carnal. Entonces amigos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Y recuerda controlar tu vida. ¡Uh!